Me llamo Carlos, fan del bricolaje y coleccionista de carretillas. Antes coleccionaba martillos, luego taladros, hasta que me enamoré de estas preciosidades. Esta la hice yo con mis propias manos, con la que me sorprendió mi mujer como regalo de prometidos. Y esta es la de Bauhaus, la joya de mi colección. Es como un miura. Y dentro de poco tendrá su día de gloria, porque el próximo 2 de octubre a las 7 de la mañana es la gran inauguración de Bauhaus Madrid. Y si quieres participar en el sorteo de 20.000 euros en cheques regalos, debes llevar una carretilla. Cualquiera sirve. Si quieres te presto una. Si te gusta el bricolaje, ven al nuevo Bauhaus Madrid. Bauhaus, siempre lo mejor y al mejor precio.